Oye Chitu, ya hablaste de los niveles de la libertad financiera, de cómo poder entrarle a este juego del varo, del dinero, de los morlacos. Pero ahora, ¿cuánto varo necesito, Gab? ¿Cuánta lana necesito tener para poder alcanzar esa libertad financiera? ¿Y qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor, el Chitu. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto señores, sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videíto señores, video en el cual en esta ocasión vamos a estar hablando de la libertad financiera señores. Sí, sí, así es, recientemente ya les hablé de qué es y de cuántos niveles hay, porque esto se trata como de un juego señores, estamos jugando, estamos viviendo la vida loca a la vez que jugamos con el dinero y con otras cosas de la vida. Si no has ido a ver ese videazo, te voy a dejar una tarjetita por acá para que puedas jalarte a verlo. Y mira, en este caso vamos a estar hablando de una reglita, sí, matemática, que nos va a ayudar a determinar cuánto dinero necesitamos para poder alcanzar nuestra libertad financiera. Y esta reglita matemática yo no la inventé, de hecho la tomé del nuevo libro del colega Eduardo Rosas, llamado Ya te cargó el retiro. Ahí está, excelente librazo. De hecho, si ustedes lo quieren adquirir, les voy a dejar un link en descripción y en primer comentario, tanto la versión física como la versión digital de Kindle. Es de ahí de donde hemos tomado este concepto, esta regla y yo nada más estoy pues tratando de evidentemente reproducirla para que ustedes la tengan, tengan a bien saberla, conocerla, para que determinen cuánto dinero necesitarían para alcanzar la libertad financiera. Por lo menos en el nivel 1 y recuerden que hay varios niveles donde tendrían que considerar otros factores. Bien, pues dicho esto, vamos a decir que hay que seguir la regla del 4%. Nos dice que esencialmente cada año tendríamos que tener un capital tal que nos permita retirar el 4% y ese 4% sea capaz de cubrir todos nuestros gastos. Entonces, para poder comenzar a hacer esto, yo tengo que conocer primero mis gastos anuales. ¿Cuánto dinero gasto al año? Si yo sé mis gastos tanto fijos como variables que a lo largo del año surgen y que sí o sí tengo que cubrir, ¿cuánto gasto? Vamos a suponer que tú estás gastando 10 mil pesos mensuales. Esto nos estaría llevando precisamente a gastar en un año 120 mil pesotes. Estos 120 mil pesotes deben ser iguales al 4% de todos nuestros ahorros. Podemos hacer una regla de 3. Yo no soy matemático, pero el libro así lo dice. Dice que quien sea matemático se va a dar cuenta que para hacerlo más rápido hay que multiplicar por 25. Y yo nada más pues estoy siguiendo las instrucciones del manual. La regla del 4% es igual a tener 25 veces nuestros gastos anuales. Si nosotros por ejemplo aquí hacemos una operación rápida, acabamos de decir que gastamos 120 mil pesos al año, yo debo multiplicar esta cifra por 25. Y como pueden ver lo que resulta son 3 millones de pesos. Esto quiere decir que si yo tuviera 3 millones, el equivalente a retirar el 4% serían los 120 mil pesos anuales. Dicho esto señores, ahora hay que contemplar varias cosas. La primera es que cada año en vez de estar retirando estos 120 mil, tendré que considerar a la inflación. Entonces por ejemplo imaginemos que la inflación es del 4%. Yo voy a multiplicar 120 mil por 1.04 y el siguiente año en vez de retirar 120 mil, he de retirar casi 125 mil pesos. Por lo cual tengo que evidentemente ir considerando todo esto. Ahora, esta matemática y este número es solamente si ya nos estuviéramos retirando hoy. Pero aquí la decisión y la cosa más importante que tú debes de tener en cuenta es cuántos años faltan para tu retiro. Si por ejemplo te faltan 20 años o 30 años, hay que considerar a la inflación. Si nosotros por ejemplo tenemos que la inflación en un promedio es del 4%, entonces yo voy a elevar el 1.04 a la potencia de los años que me falten para retirarme. Entonces vamos a decir que a mí me faltan 30 años para retirarme. Voy a elevarlo a la 30 potencia y me da que es 3.24. Números redondos 3.24. Entonces, por ejemplo, si yo tomo los gastos de 120 mil, los voy a multiplicar por el 3.24. Esto entonces quiere decir que más o menos en estos años serán mis gastos anuales. Entonces, ahora con este número voy a multiplicarlo por 25 y me dice que para poderme retirar en 30 años, en vez de necesitar 3 millones, necesitaré 9.720.000 pesos. Es sumamente sencillo de calcular esta regla del 4%. Entonces, paso 1. ¿Cuánto gasto hoy de manera anual? ¿Cuántos años me faltan para retirarme? ¿En cuánto tiempo me quiero retirar? ¿En 10? ¿En 20? Maneja una inflación promedio que a mí me gusta ponerla como del 1.04 o del 4%, pero tú elige el porcentaje. Este porcentaje de la inflación lo vas a elevar a la potencia correspondiente al número de años que te falten para retirarte. Teniendo este numerito, vas a multiplicar tus gastos anuales de hoy por ese resultado que te dio la elevación de la potencia. Y teniendo esta multiplicación con este número, ahora sí vas a poder multiplicar por 25 y vas a obtener el número mágico de cuánto dinero necesitas para alcanzar tu libertad financiera. Por lo menos, como les digo, el paso 1, porque aquí estamos considerando nuestros gastos anuales. Esto quiere decir las necesidades adecuadas y básicas para poder sobrevivir, ¿sí? Mientras que, si quisiéramos alcanzar uno de los demás niveles, en los gastos anuales tendríamos que considerar todo lo demás. Entretenimiento, lujos, casas, compras, carros, lo que queramos para alcanzar los otros niveles de la libertad financiera. Pero como yo les decía en ese videazo, es casi casi que un deber moral el poder alcanzar por lo menos el nivel 1 de libertad financiera. Y con esta reglita matemática tienes todo lo necesario y suficiente, por lo menos para saber en números reales, ¿cuánta lana, cuánto varo, cuánto dinero necesitas para poder alcanzarla? Déjame un comentario. ¿Se te hace fácil? ¿Se te hace difícil? Yo la verdad es que las matemáticas no son lo mío, pero sí nos ayuda muchísimo, sí nos da mucho norte para saber lo que queremos. Lo que yo he dicho en estos videos recientemente, mientras tú sabes qué quieres, sabes cuál es el objetivo, tienes más claro cómo poder hacerlo alcanzable, señores. Entonces, si ustedes ya tienen un número en la cabeza, va a ser más sencillo que ustedes puedan dirigirse hacia allá para lograr ese objetivo. ¿Cuál es? Bueno, pues la libertad financiera, ni más ni menos. Vamos a estar platicando más de estos temas, más de estos libros. Hay muchísimo contenido que te voy a estar trayendo de calidad y de valor. Y para ello, te recuerdo que si el videazo te gustó, le des like, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo más videos de finanzas y de tecnologías, señores. Y también les recuerdo seguirme en mis redes, en Insta, en Face, en TikTok, en Threads, en donde voy a estar trayendo más contenido de calidad y de valor para ustedes. Señores, este fue el videazo sobre cuánto dinero necesitas para alcanzar tu libertad financiera. He estado por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye.